Muy bien, comenzamos a desarrollar la información y ahora nos vamos a contactar con Barcelona. Vamos a hablar de este importante congreso a nivel mundial que está relacionado a la industria de la tecnología móvil. Exactamente, y hay participación santegueña también, por supuesto, y es por eso que le damos la bienvenida y ahí lo vemos a los chicos. Estamos con Sebastián Cavadini, con Gabriel Brandán y con Esteban Fares. ¿Cómo les va, chicos? Buenos días aquí en Santiago del Estero, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes aquí en Barcelona. Estamos en el evento del Mobile World Congress 2024, por primera vez como empresa santegueña, hacen una misión exploratoria comercial en la ciudad. Muy contento de estar aquí, en este momento, en el Fold 3, cerca del stand de Nokia, por decir alguna marca. La verdad que es un evento muy importante, con muchísima tecnología, con muchísimo adelanto de lo que se va a venir en el mundo entero en términos tecnológicos. Y para que puedan dimensionarlo, tiene una dimensión como si fuesen 10 Smart Cities de lo que se produce en nuestra ciudad. Que no deja de ser un orgullo, pero sin duda este es un evento de lo más importante a nivel mundial, con presencia de todos los líderes tecnológicos. Y para nosotros es un orgullo poder estar aquí presentes hoy. Bien, chicos, ¿cuál es justamente la tendencia y los avances a nivel tecnológico que están observando ustedes en este Congreso Mundial? La verdad que la tecnología está avanzando constantemente y estamos viendo que se va avanzando en todo lo que es la inteligencia artificial. Realmente está tomando mucha preponderancia en todo tipo de aspectos, vinculado a lo que es el tema de los vehículos, al tema de las casas, al tema de lo que es la salud. Todo, todo con inteligencia artificial hay una tendencia realmente impresionante. Y todo lo que es un avance al nivel de lo que son las pantallas de LED que hay, que van a llegar a nuestro país en algún momento, que son realmente una cosa increíble. Claro, es inteligencia artificial, robótica, lo que se viene ahora en tendencia. Entonces, ¿cuántos santiagueños están a parte de ustedes? ¿Cómo, perdón? ¿No se escuchan? ¿Cuántos santiagueños están participando a parte de ustedes, digamos, tenidos como equipo? Bueno, somos nosotros tres empresas que están por ahora y esperemos que el año que viene nos podamos sumar una delegación un poco más importante. Esta es una misión exploratoria que hacemos en conjunto con la Cámara de Tecnología de Santiago del Estero y esperamos que el año que viene se puedan sumar más empresas para internacionalizar nuestros productos y servicios. Bien, también tenemos entendido que hay importantes disertantes, destacados disertantes de empresas muy reconocidas a nivel mundial. Exactamente, hay muchos temas que están muy en boga por lo innovadores que son y por las problemáticas que plantean en términos de revoluciones de cualquier industria, en términos de protección de datos y en términos de preservar los derechos de las personas. Entonces, hay muchas discusiones acerca de cómo se va a abordar cada una de esas problemáticas y acerca de ideas innovadoras aplicadas en cada una de las verticales. Por ejemplo, cómo aplican ideas innovadoras dentro de lo que es la salud, dentro de lo que es el deporte, dentro de lo que es la movilidad y las industrias. Entonces, suceden en simultáneos una cantidad inmensa de eventos y realmente es muy difícil poder estar en todos los lugares y no perderse de nada. Así que tratamos de estar todo el día activos y de movernos demasiado para poder volvernos con todas las ideas de Santiago del Estero. Claro. Disfrutando un poco del privilegio de estar aquí. Por supuesto. ¿Qué es lo que han visto hasta el momento ustedes que se pueda atraer, que se pueda adaptar y se pueda replicar aquí en Santiago del Estero? Y además, si podemos mostrar un poquito, porque se ve, por supuesto, toda la feria de fondo. ¿Podemos mostrar un poco también qué es lo que ustedes están disfrutando? Bueno. Sí, sí. Justamente esa era la idea de poder ahora cambiar la cámara y poder mostrarles un poquito. Aquí es una de las mayores atracciones, el robot que tenemos aquí atrás nuestro, que ahora les mostramos. Acerca del robot con inteligencia artificial. Bien. El cual uno sirve para interactuar. En donde aquí ven, todo el mundo está golpeado en el lugar porque realmente es una de las mayores atracciones. Y uno conversa con el robot y le va contestando y le hace algún tipo de broma o algún tipo de pregunta que quiere saber sobre cosas específicas. Y el robot va contestando. Esta es una de las atracciones, igual que los otros productos que ha presentado Samsung acerca de lo que es el anillo que hace todo lo que es la medición de frecuencia cardíaca o de la glucosa en el cuerpo. Entonces, a partir de eso, son productos que todavía no están en el mercado, pero los van haciendo un lanzamiento previo para poder empezar a dar a conocer en esta feria que es la más importante de Europa. Pedimos disculpas si sale y es prolijo, pero estamos en vivo desde nuestro dispositivo móvil. Sí, por supuesto. Sí, entendemos. Sale perfecto. Se está viendo muy bien por acá. Aprovechando lo que es la conectividad 5.5G, que justamente tiene el diferencial de agregar dentro de la conectividad a lo que son los automóviles y a las industrias. Entonces, hay muchas presentaciones de autos que tienen conectividad y que van generando muchísima información en tiempo real acerca de situaciones de la calle, de accidentes, de cómo manejar. Y son independientes para ir manejando solos, estacionar y demás. Aquí el amigo Sebastián está de chofer designado hoy. Pero bueno, la verdad que hay una cantidad muy grande de cosas para mostrar y para ver dentro de lo que podemos con la precariedad de trabajar con nuestro teléfono. Tratamos de acercar de lo que más podemos. Bueno, para nosotros, de nuevo, es una gran alegría estar aquí presentes. Entonces, agradecemos al gobierno de Santiago del Estero y sus políticas que hacen que las empresas podamos incentrarnos en el mundo. Y bueno, el esfuerzo nuestro de lograr que los santiegueños cada vez más estemos representados por nuestras soluciones en distintas ciudades del mundo. Tenemos talento para exportar y se puede hacer cualquier cosa hoy en nuestra provincia. Es cuestión de agudizar el intenio y de organizar equipos porque tenemos talento y tenemos recursos para estar a la altura de estos eventos tranquilamente. Chicos, justamente consultarles para conocerlos un poquito más, ¿a qué se dedican puntualmente ustedes acá en Santiago? ¿Cómo están trabajando? Nosotros tenemos empresas que desarrollan software, aplicaciones móviles, aplicaciones para webs. Somos tres empresas distintas que estamos hoy aquí presentes, pero en el fondo empujamos por el desarrollo del Santiago del Estero tecnológico para que en Santiago el desarrollo de ese software, cada vez haga que todas las verticales comerciales se desarrollen y con el uso de tecnología ganemos competitividad hacia el mundo y nos posicione en un lugar de privilegio para poder competir y poder estar a la altura de lo que sucede alrededor del mundo. Somado a eso de lo que dice Esteban, nosotros al estar coordinando la Cámara de Tecnología, donde vemos el potencial que hay en los diferentes chicos que salen de los diferentes institutos y universidades, entonces la idea es poder tomar todo este conocimiento que existe en otras partes del mundo y poder llevarlo para poder generar más puestos de trabajo y para poder crear un ambiente de sinergia entre las diferentes empresas que gracias a Dios pueden ir creciendo y no compiten entre ellas, sino que generan puestos de trabajo. Claro, en este sentido, ¿cómo está el tema del CIG ya, por ejemplo, para Latinoamérica? Y otra pregunta, ¿qué es lo que han podido observar ustedes que se puede replicar o que se puede aplicar, por supuesto, adaptando a Santiago del Estero? Por el momento, lo que es la tecnología 6G todavía no está disponible en Latinoamérica, está todo en pruebas. Aquí se está trabajando mucho sobre todo lo que son las redes privadas de 5G y de 5.G, lo que va a permitir una conectividad a velocidades muy, muy importantes y que va a permitir el desarrollo de aplicaciones completamente diferentes a las que estamos acostumbrados hoy y va a permitir que metamos la tecnología adentro de las industrias, adentro de todo lo que es comercio y nos permita brindar soluciones y ser mucho más competitivos en el exterior y poder así exportar nuestros servicios y productos. Bien. Bueno, chicos, agradecerles infinitamente por estos minutos. La verdad que ha sido un lujo también ver de primera mano todo lo que está sucediendo allá. Bueno, esperemos que se haya podido ver algo. Hay muchísimo para ver aquí, pero bueno, dentro de lo que podíamos, ha sido tratar de estar ahí presentes compartiéndoles nuestras experiencias y que les agradecemos el espacio a ustedes. Bueno, esperemos que lo disfruten y los esperamos al regreso para contarnos todo lo que les ha dejado esta linda experiencia. Bueno, ahora seguimos. Después de aquí de Barcelona, sigue Valencia y después de Valencia, Bilbao. Así que el recorrido para poder conocer en el país español todo cómo está el mercado y cómo podemos insertarnos. Así que sigue todavía el recorrido. Tienen algo para aplicar en Santiago del Estero, por supuesto. Así es, así es. Bueno, muchas gracias, chicos. Les mandamos un abrazo desde aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí estábamos entonces con Sebastián Cavadani, con Gabriel Brantán y Esteban Fares, ellos que están en Barcelona en estos momentos en esta Feria Internacional.